y muy buenas a todos gente de youtube como están primero que nada espero que estén muy pero muy bien y el día de hoy les den otra una gameplay llamada Shadow Fight 2 de los creadores de Vector y bueno gente quiero darle gracias a los que se están suscribiendo a mi canal ya voy para los 40 suscriptores y pues espero que siga con su apoyo y espero que vayamos creciendo cada vez más y les doy las gracias por suscribirse a mi canal y pues hay que disfrutar de las gameplays eso es como entretenimiento yo no voy a decir que soy el mejor en lo que hago claro que no pero bueno aquí ya estamos entrando eso es algo tardado la verdad si gustan adelantar el video adelantenlo un saludo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estas son las ganas Vamos a tomar los puños para tirar de la gaza Estas son las maduras, no tienen mucho Pero ya no tienen mucho No tienen mucho un perfecto vamos al menú vamos a armadura vamos a recogerse como están allá ok, no me interesa vamos a recogerse ok ok, la cortamos vamos a ver así que ponemos bueno, me gustaría tener la katana wow, eh voy a tomar su rollo un minuto de un patista que viene a ser mío ya saben, le voy a la táctica y pues me voy a la persona wow, que la quitaz high, eh cool cool twice con la cortica